TikTok, la aplicación del momento. Más usuarios activos que Instagram. La próxima red social grande. Llegó el momento que voy a intentar TikTok. Algo muy importante que mucha gente sabe es que TikTok tiene dos lados. Está la gente que hace los videos bailando y está la gente que usa la aplicación como Vine, haciendo videos de comedia corto. Esos videos de comedia son los que salen más bien en Instagram y eso. Los de baile son los que mucha gente odia, mucha gente intenta en la escuela y vuelven a la gente súper famosa. Las ideas para mi video están limitadas por cuarentena. No se puede salir, no se puede hacer las cosas que yo quería hacer. No puedo comprar cosas para hacer videos. Iba a ver la segunda parte del video de hidrografía y quería usar colores diferentes, pero no puedo salir a comprar pinturas diferentes. Ni tampoco comprarme las tenis. No puedo salir a comprármelas tampoco. Así que en este video voy a intentar TikTok por 7 días. Durante los próximos 7 días, empezando hoy, 6 de abril, voy a estar subiendo uno o dos TikToks a mi TikTok. No joda. El TikTok va a aparecer por aquí y como pueden ver, estamos empezando con 4.000 seguidores ya. Estuve empezando con 4.000 ya, no los compré. Fue porque hace un año intenté TikTok y tuve dos videos que cogieron como 100.000 visitas en Asia o en algo así y se fueron medio viral y ahí cogí los seguidores. Pero ahora mismo tengo cero videos porque los borré todos para este video y encima me daban vergüenza. Era un par de malos, hombre. Así que vamos a ver en cuántos seguidores estamos el domingo. Ok, aquí estamos en la aplicación ya y como pueden ver, tenemos cero en todo. Cero videos, cero likes, cero views, 4.070 seguidores. Antes que podamos grabar nuestro primer TikTok y subirlo, hay que mejorar nuestro perfil. Por lo menos que todo, esa es la foto que llevo usando por mucho tiempo ya, que puede ser que la cambie. Y mi bio, mi descripción es literalmente un plug a mi canal de YouTube y ya. Si aprendemos de los mejores en la plataforma, o sea, primero que todo Charly D'Amelio, vemos que tiene solamente una línea en su descripción. Bueno, técnicamente tiene dos, pero no voy a contar la segunda línea, la que tiene los emojis, porque eso es un plug a su mercancía, así que eso no cuenta. Arizon Ray, dos líneas, cero emojis. Faraz Sarang, dos líneas, 31737490. Así que si analizamos la situación y encontramos similitudes, es que los bio, las descripciones son mejor cortas. La mía es corta, pero tiene emoji y es un plug, así que no dice nada de mí, así que tiene que decir algo sobre mí. Hay que redactar algo bueno. Estoy pensando que debería ser un hecho súper random acerca de mí, tipo, ¿cómo pisa con piña? Ya tenemos el bio resuelto. ¿Verdad que ahora que lo pienso, hablando de branding, mi Instagram tiene su foto única, pero mi canal de YouTube tiene esa misma foto que está ahí? Así que sabes que la foto la dejamos intacta. Así que creo que oficialmente terminamos el perfil. Realmente lo único que hicimos fue cambiar la descripción, pero no hay mucho que se pueda cambiar tampoco. Así que vamos a grabar el primer TikTok. Ok, para nuestro primer TikTok siento que hay que aprovecharnos de lo que está trending, lo que está de moda, que actualmente es todo lo que tenga que ver con coronavirus y cuarentena. Si no lo había dicho ya, yo no voy a hacer los TikToks bailando o cantando una canción, porque yo no bailo. Voy a estar haciéndolos de comedia. Tampoco soy gracioso, pero me acerco más a ser gracioso que a saber mover la cadera. Así que el otro día me estaba bañando y se me ocurrió la idea para el primer TikTok, que es de esos TikTok que son como que están haciendo una receta ahí en la mano. Sé que no lo voy a poder explicar, así que les voy a poner en pantalla unos videos para que sepan. Y va a ser como si estuviéramos preparando el coronavirus. No voy a largar esto demasiado, no voy a explicarlo. Lo van a ver porque lo vamos a grabar ahora mismo. Ok, ya tenemos todo seteado, ready para el TikTok. Ahí están los dos envases, el tercer envase, la cámara grabando para su toma y toallas para vender. Ok gente, eso, hoy les voy a enseñar cómo hacer el coronavirus. Primero que todo, los síntomas. No son tan malos tampoco, un poquito, un poquito. Estamos bien, estamos bien. Contagio, ahí sí, sabes que eso se contagia fácil. Les respira alguien encima. Mucho contagio, mucho contagio. Espérate, siento. Hay uno que se me olvida. Sí, sí, hay uno que... Ah, sí, sí, claro, claro. Cuarentena. Bueno, ahí pudieron ver cómo quedó el primer TikTok, pero, o sea, son las 2 y 48. O sea, ya es muy tarde para postearlo, no le va a ir bien. Y ya estamos técnicamente en el segundo día, pero esto es lo que vamos a hacer. Yo mañana, a la que me despierte, voy a estar todo dormido sin la cama y lo voy a subir para subirlo lo más temprano posible. Y ya cuando empiece la tarde del segundo día, voy a empezar a grabar como si fuera el segundo día. Y ya se supone que hayan algunas visitas en el video, ¿verdad? Ya tengan algunos resultados, así que los veo en ese entonces. Gente, mis ciclos están invertidos. Mis días son mis noches y mis noches son mis días. Así que son las 10 y 25 y ahora es que empieza el segundo día. Como pueden ver en pantalla, bajamos de seguidores. Cogimos 14 likes y el video cogió 160 visitas. Investí un poquito y encontré que realmente no hay una mejor hora para publicar el video en TikTok. Lo puedes subir a las 4 de la mañana o a las 3 de la tarde. Y como hay tanta gente en la aplicación, se va a ver el video. Así que con eso dicho, ya no tendremos que hacer lo que hicimos el primer día. De esperar al próximo día y cuando yo me levante subirlo. Simplemente si terminamos de grabar a las 3 de la mañana, lo subimos a las 3 de la mañana. Ok. Ahora, el TikTok del segundo día, que es este. Ya lo que quedan son unas pocas horas del día. Así que hay que hacerlo rápido. Y quiero hacer otro con el tema del coronavirus para asegurarnos que el tema no sirve. El video no le fue bien. Pueden haber varias razones, pero voy a tomar una razón como que quizá el video en sí no era bueno. Que se yo. Voy a hacer un video que enseñe ser rico en 2019 comparado con ser rico en 2020. Y en el ser rico en 2019 voy a tirar dinero falso que tengo por ahí. Y te voy a tener unas gafas, todo bien swag. Y en el ser rico en 2020 va a ser con máscara, guantes. Y en vez de tirar dinero, va a ser tirando rollos de papel de limpiarse el culo. Así que esperemos que este video sea un poquito más exitoso que el del primer día. Y los veo en el TikTok. Así que nada, ahí vieron el segundo TikTok. Espero que les haya hecho reír más que el primero. Y los vemos en el tercer día. El video de ser rico en 2019 versus ser rico en 2020. Cogió solamente 15 visitas y 2 likes. 2 likes. A este punto estoy convencido que el algoritmo de TikTok tiene algo contra mí. No me deja por lo menos conseguir unas 1.500 visitas por lo menos. Algo estoy haciendo mal. 100%. Es tan improbable que sea esto. Pero qué tal si de verdad es que estoy haciendo los TikToks de coronavirus y eso ya no cuela. Voy a hacer uno con mi gata. Un animal, chaval. Los animales son lindos. La gente desea eso a funcionar. Un challenge de TikTok que sí admito que me gusta son los de Wikihow. Que consisten en poner una canción. No sé cómo se llama, pero es la misma canción. Y buscan por Google cómo hacer X cosas. Y sale una imagen súper random de cómo hacer esa cosa. Y después lo hacen. Pero claramente esa foto... Mira, una vez más no sé explicar nada. En pantalla van a tener dos o tres de cómo es. Quiero hacer uno así. En donde vaya a sobrar a mi gata y ella me muerda. Y yo esté como que coño. Y me meta en Google. Cómo acariciar a un gato. Salgo una foto bien random. No lo he buscado. Así que no sé qué tan graciosos pueden ser las fotos. Y después hacerlo. Espero que quede bien y espero que esto sea el día explosivo. Que el miércoles, el tercer día, esto explote. Y este video se vaya a viral y coja millones. Tampoco así. Espero que coja más de dos likes. ¿Entiendes? Los vemos en el cuarto día. Gente, hicimos progreso. Recuperamos un poquito de seguidores y cogimos un par de likes. So, el primer video tiene 165 vistas. El segundo tiene 20. Y el tercero, el de mi gata, cogió 600. So, vamos a analizar la situación. ¿Qué hice diferente para que ese video vaya bien? Uno, fue de mi gata y no de coronavirus. Dos, lo subí como a las 10, 11 de la noche. Son las 8 de la noche. Así que está en la hora dorada. Y ya sabemos que mi gata trae las visitas. Así que vamos a hacer otro TikTok con mi gato. Y lo vamos a subir ya, mi mito. Yo no sé si esto va a quedar bien. Porque yo estoy empezando todos los días por la noche. Yo estoy levantándome como mierda durante el día entero. Y después, a las 6 de la tarde, me voy asiento en la computadora y voy a decir. Loki, dale, voy a grabar. Y después no grabo nada. Y después dan las 8 y digo, ok, ahora sí. Pero nada, ahora sí, ya estamos. Cuarto día. Otro TikTok con el gato. Vamos para allá. Ahí vieron el TikTok. Lo vamos a dejar por la noche a ver cómo le va. Pero les tengo que ser honestos. Yo no tengo más ideas después de esto. Yo tengo que orar que en mi sueño ahora me venga una. Porque me quedé sin ideas, en verdad. Ok, sobre el TikTok de la cortería en la patatuga. No fue súper bien, pero tampoco fue súper mal. Es nuestro segundo mejor video. Como había dicho, ayer en el cuarto día, me estoy quedando, me estoy quedando sin idea. Pero ya tengo el TikTok de hoy preparado. He visto que en TikTok hay muchos videos de gente pintando con hidrografía. Yo hice un video pintando unas tenis con hidrografía en mi canal. Así que lo que hice fue coger ese video, descargarlo y editarlo en formato tamaño teléfono. Y lo corté súper rápido, le cambié la música y lo convertí de un video de 7 y pico minutos a 30 segundos para TikTok. Y ya lo tengo adentro de TikTok, así que ya está re para subirlo. Son las 8 en punto, literal. Así que es hora perfecta para subir los TikToks. Y vamos a ver, mañana van a ver cómo hizo el video. Y le damos a post. Posteado. Se tardó un día completo, pero el video de que si le cortaría la pata a mi gato por un millón de dólares, cogió más visitas este día. Casi tiene 1.300 y tiene 138 likes. Son las 8 y 36, lo que significa hora perfecta para subir un TikTok y no he hecho nada. Y como había dicho en el día anterior, en varios días anteriores, no tengo idea. Pero se me ocurrió una hoy. Pero para grabarla necesitaba luz solar. Así que la voy a salvar para mañana. Y hoy, ¿saben lo que hice? Fue la idea más estúpida de todo este video. Pero si funciona, yo no sé qué pasa con el algoritmo de TikTok entonces. Hay una moda en TikTok donde ponen un audio de un muchacho diciendo La gente en TikTok se va a virar por las razones más estúpidas. Boom. Mil visitas. Y la gente pone ese audio y hacen una estupidez. Prenden la luz. Se sirven agua. Hacen lo que sea. Lo voy a enseñar dos o tres. Los chicos en TikTok van viral por literalmente las razones más estúpidas que posible. Así que como no tenía más idea, hice uno de esos. Ey, pero le puse un poquito de esfuerzo. No fue que hice ahí una estupidez y prendí la luz. Hice un trick shot con una bolita de ping pong. Los chicos en TikTok van viral por literalmente las razones más estúpidas que posible. Así que, mirad esto. Eso fue solo un mil visitas. Ahí tienen el TikTok. Vamos a ver si en ver a la gente en TikTok se va a virar por las razones más estúpidas. Te lo juro, si ese TikTok es el más visto de todos los que voy a hacer esta semana. Yo no sé qué. No sé. Ya está el penúltimo día. Mañana es el último día ya. Porque hoy es Saturday, abril 11. Así que mañana, Sunday, abril 12. Va a ser el último día. Los veo ahí. Oficialmente subimos de seguidores. O sea, sí, llevamos como dos días subiendo. Pero oficialmente tenemos más seguidores con los que empezamos en el primer día. Empezamos como con 4.070 o como 4.071. Y ahora estamos en 40.072. Y lo que hice para conseguir la idea es que entré a mi Instagram, a mis memes que tengo salvados. Y cogí uno que se podía transformar en un video. El cual es este que tengo aquí, que va a estar en pantalla. Así que lo que hice fue convertirlo en video. Y ya lo hice. Estoy grabando esto después de haber hecho el TikTok porque necesitaba luz solar. Y ahora mismo son las 7.44. Así que grabé el TikTok primero. Y ahora estoy grabando esto. Así que lo voy a postear. Y como hoy es el último día. Lo que voy a hacer es que probablemente este video me va a tomar un tiempo editando. Así que como realmente no lo hicimos famoso. Lo que voy a hacer es que durante esta semana mientras esté editando. Puede que ocasionalmente suba uno que otro TikTok. Y al final cuando esté ya terminado de editar todo. Le voy a tomar un screenshot a los resultados finales finales. Para que puedan ver el cambio. Que los van a tener en pantalla ya mismito. Porque ya este es el último día. Que ya este video está por acabarse. Así que gracias por acompañarme. Y espero que les haya gustado. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!